El año pasado hubiese sido mucho peor si las fiestas o las ferias de Lerales no hubiesen sido buenas de punto de vista estadístico. Entonces hemos tenido una feria que, con relación al año anterior, la tasa de infracción de Lerales ha bajado por casi un 27%. Eso es una brutalidad. Yo siempre lo digo con todo orgullo, que es gracias al buen sistema de trabajo que estamos teniendo, que año tras año estamos teniendo la brutalidad. Esa coordinación, esa cooperación conjunta entre Policía Local y Policía Nacional está haciendo que las infracción estén bajando. Y si va como ejemplo, este año con mucho gusto lo decimos, que hemos detenido a 15 personas durante los días de feria, de las 15 personas que se han detenido, siete han sido ingresadas en prisión y las siete eran delincuentes que todos los días estaban cometiendo infracciones que son tan graves. Eran infracciones patrimoniales, robos en vivienda, robos interiores de coches, tirones a personas en la calle, robos con prensa de intimidación y que siete personas durante una semana hayan sido detenidas e ingresadas en prisión, pues eso es un mérito, mérito de todos. Y obviamente eso se va a ver los días posteriores, porque la tasa de cremedad o las infracciones bajan. Así que en general han sido bastante buenas, han subido las incautaciones de acta de intervención, porque aunque inicialmente, dos días antes de comenzar la feria, estábamos bastante mal porque íbamos a tener muy poco apoyo, pues cuando faltaba 48 horas, gracias al apoyo que nos da la jefatura superior, a través de la Comisión Provincial, pues recibimos gente especializada en este tipo de trabajo, en eventos como la feria, de Torremolinos y de Fongirola, que son los que han estado trabajando todas las noches en la feria de Milano, que junto con compañeros de policía local y caballería y la propia comisaría, hemos garantizado un mínimo de presencia policial en la feria, que ha hecho que este año prácticamente no haya habido incidentes. Esas peleas en frutos de las borracheras, que al final de la feria siempre ha habido otros años, pues este año no ha sido así. Así que nos podemos sentir totalmente orgullosos de que haya sido así. Algún año irá peor y entonces nos podremos sentir orgullosos. Pero mientras sea así, pues lo tenemos que decir con la bonga grande y que es gracias a un buen trabajo que está llevando a cabo tanto de un cuerpo como de otro, con esa sectorización que comenzó desde el 2011 y que ya está totalmente consolidada e interiorizada en los funcionarios y que todo el ciudadano lo entiende. Y cuando se llama por teléfono, ante una emergencia, pues sea un cuerpo u otro, atender a esa llamada y de forma rápida, porque de los que se han detenido, algunos han sido infrargantes. De esas llamadas teléfonas que se hacen, oiga, que estoy escuchando un ruido en la casa del vecino y hemos ido tan rápidos porque estamos tan próximos que hemos cumplido a tiempo antes de que se marchase el delincuente. Así que es como las dirigencias que abren policía local con respecto a la prevención de la seguridad del tráfico y, por lo tanto, nosotros hemos, con respecto al año pasado, hemos mejorado, como muy bien dijo ayer también el concejal de la policía local, hemos tenido siete accidentes en toda la feria. De ellos, pues, seis han sido con daños materiales, ya sin importancia ninguna, y uno con heridos leves, sin importancia tampoco. Después hemos hecho diligencia, por lo que decía antes, un delito contra la seguridad del tráfico, ha sido uno. Por estupefacientes se han levantado también tres o cuatro actas. Y, en resumen, pues, la verdad que orgulloso del desarrollo de la feria, de nuestro servicio conjunto y… ¿Has mencionado a la detención del teso y nuestro… Bueno, efectivamente, tuvimos una detención, como ya también el concejal dio una pincelada ayer, hubo una detención de dos infraestructuras, dos personas peligrosas, que, por parte de Jesús, me mandaron la fotografía, se distribuyó entre todos los vehículos y, concretamente, en la caseta municipal, ¿no?, actuaron tanto dos vehículos de la Policía Nacional como dos vehículos de la Policía Local, se procedió a su detención y, gracias a esa colaboración, pues, está en uno de ellos en la casa, ¿no? Hubo una impresión y otro de la cubilla. De la cubilla, o sea que… Estaba jugado, lo he grabado y convirtiendo ya, justo cuando no hay tiempo, se disputaron los seis robos con violencia de violencia. Y el otro, que es un adulto, se han disputado en total 17 delitos, entre ellos dos agresiones sexuales y 15 robos con violencia de violencia. Gracias. 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 Gracias.